De lo que pasó ayer en el calendario suyo, habló usted con el coronel, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué le llaman a la bolsita? Fíjate, yo no me encontraba en el momento, pero sí me llamaron y llegué. Entonces, quise hablar con él, le dije que me concediera un minuto de su valioso tiempo. Y rotundamente me dijo que no. Que no tenía tiempo para hablar conmigo, me trató como yo fuera una persona... Como yo fuera un delincuente, que yo quería hablar con él que fuera su despacho. Pero vamos a solicitar un recurso de amparo ahora, para ver si conseguimos los equipos que se llevó. ¿No piensa usted que sean los demás negocios que le están haciendo esa mala campaña, el negocio suyo? Ya que vemos que el negocio suyo es uno de los que más se ha mantenido en el gusto del pueblo, en Esperanza. Es posible, porque yo oí que dijo que estaba cansado de recibir llamadas. Entonces, yo considero que por llamada, usted no se debe llevar de que una llamada, porque usted no sabe quién está llamando, si es el dueño del otro negocio. Y si es por envidia que lo están haciendo, o por hacer daño. Y nada, dejárselo a Dios. ¿Le hubiese ocurrido esto en anterioridad? O sea, ¿lo hubiesen llevado a la bolsita? No, nunca, 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 nunca. Yo soy muy respetuoso, incluso el DJ Kuki fue DJ en ese negocio. Y uno de los que lo... Cuando él subía un poco la música, el primero que decía que bajara la música soy yo. Y el negocio mío ya a las 10 y media y 11 de la noche está cerrado. Incluso ayer eran las 5 de la tarde cuando el comandante Edi Pedraeta se presentó a mi negocio. ¿Pero qué usted le dice al coronel, el director de la policía, en este caso que pasa por usted aquí, allá en Francia? No, fíjate que él me trató de esa manera como si yo fuera prácticamente un delincuente. Yo soy un comerciante que tengo 35 años en la provincia de Valverde. Y que no tengo talla, nunca he tenido inconveniente con justicia y nada de esas cosas. ¿Qué le ocupó él? La bocina del negocio. ¿Solamente la bocina? La bocina. Pero supuestamente porque estaban altas. Yo considero que si para usted creer que una cosa está alta, que un volumen está alto, usted debe medirlo, lo decidirle para ver si está alta. No porque a usted le salga de su sentido, de su gusto decir que esto está alto. Porque si él me dice a mí, eso está alto, y me lo comprueba que eso está alto, mire, es este volumen que debe de tener, yo se lo acepto. Yo se lo ayudo a montar, porque yo nunca, nunca he querido estar en contra de la ley. ¿Andaba con un miembro de la fiscalía él? No, andaba solo. ¿Él? Ahí solo. Con varios militares, con varios policías. ¿Pero no le hizo una advertencia? No, 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 no. Te digo que le dije que me escuchara, que me cediera un minuto de su valioso tiempo. Y me cerró la puerta de la camioneta. Le damos las gracias al coronel Edi Pérez por su comportamiento. ¿Y usted va a su nombre? Ahora, Jaime Fernández, yo considero que el hombre se enaltece con la humildad, no con la prepotencia. El hombre es grande por su humildad. No con prepotencia, con la prepotencia usted no llega a ningún lado. A ningún lado usted va con su prepotencia. El hombre humilde es lo más bonito que hace, eso te da grandeza. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias.